Se están trabajando con todas las cajas a full, no tenemos mucho más que una capacidad de 6, 7 cajas y se va haciendo eso y a su vez se va haciendo todo lo que es en forma simultánea la parte de asociados que dejan en sobre y se tienen que ir procesando. Así que hoy seguramente la actividad va a ser fuera del horario de cierre, se va a continuar seguramente, no sé, un tiempo prudencial, 2 o 3 horas seguramente para terminar de cerrar todo. ¿Alguna solución posible que pueda surgir para estas ocasiones así? No, no es fácil, digamos, muchas veces porque la capacidad de personal es acotada o la justa. Hemos hablado con la cooperativa días pasados como para ver si se podía escalonar un poco más espaciado las fechas de vencimiento, pero no, todo el mundo tiene las fechas de vencimiento todas las empresas, cooperativa, camus y todos los servicios desde AFIP y cargas sociales, todo tiene fecha de vencimiento los primeros días y es un cuello de botella que se nos hace. Seguramente hoy, mañana y pasado estamos a full y seguramente pasas al día 15, 16 o el 22 y la actividad es muy normal a mínima, digamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo concentra en los pagos o los vencimientos los primeros días. Pero no es fácil si lo que nosotros invitamos a aquella persona que es socio de la Cámara, que muchas veces no utiliza el servicio, que no tiene por qué demorarse en hacer una cola de 20, 30 minutos o más tiempo, que nos deje el sobre y que al otro día pase a buscarlo, que es una forma de agilizar el tiempo con quien es socio de la institución. Y bueno, al otro vecino, al vecino común, lamentablemente tiene que esperar y bueno, nosotros se brinda la mejor predisposición, tenemos cajas separadas para aquel que va a pagar nada más que el local tiene su preferencia o su prioridad, digamos, y hay gente que tiene que ir a pagar impuestos nacionales y provinciales que están bien con los locales y bueno, a lo mejor hace una sola cola y va a esa caja que se demora un poco más. Pero bueno, lo que pedimos es la buena onda, voluntad del vecino que nos sepa entender que no lo somos nosotros, sino le pasará seguramente a la sociedad rural y a todas las otras oficinas de cobranza, al municipio, a todo, pero este fin de año se termina un poco más complicado por cuestiones del feriado, sin lugar a dudas.